A la calle salí y compré un cartón, Telebingo jugué y mi vida cambió, porque siempre elegí apostar al mejor, Telebingo he cambiado mi vida. Gracias a Telebingo gané este hermoso auto, cero kilómetros, yo soy de Paso Güembé, Trinidad, me llamo Arnulfo Cáceres Chaparro y le insto a la gente a seguir jugando. A pesar de las adversidades siempre hay cosas buenas y ahora me tocó ganar este hermoso auto cero kilómetros. Ya estoy en la ciudad de Trinidad, ya estoy en mi casa, gracias Telebingo. Hola que tal, soy Heriberto Rives, acá me he entregado mi auto que gané con Telebingo Triple y le invito a la gente que juegue Telebingo, que confía. En Reducto San Lorenzo, Telebingo número uno.